La violencia no está justificada en ningún punto, ni entre adultos, ni con niños ni niñas. Pero en la infancia lo único que les enseñamos con violencia es que la persona a la que más confían también puede lastimarlos. El chilo también es una forma de violencia y está muy instalado en la sociedad. Inclusive personas que están de acuerdo en que no deberíamos usar la violencia en la crianza, consideran que el chilo es una cosita más y no pasa nada. Hay otras formas de poner límites, hay otras formas de acompañar. Este es un método que lo venimos aprendiendo de muchas generaciones y que no creo que nadie recuerde un chilo con gusto. Al contrario, nos recordamos con vergüenza, con humillación, con tristeza. No lo usemos en los niños y en las niñas. Está penado por la ley, pero además tenemos nosotros que ser muy conscientes de que si nos desbordan las situaciones tenemos que buscar otras herramientas y buscar ayuda en profesionales de la crianza y de la salud mental. Cortemos el círculo de violencia.